La NFL está envuelta en una crisis sobre la violencia doméstica. Muchos están criticando cómo la Liga manejó estos casos de alto perfil. Hablé con Rochelle Ford, la presidenta del Departamento de Relaciones Públicas en Newhouse, sobre cómo la Liga debería manejar el problema. Obras son amores y no buenas razones, y eso es el punto de vista de cualquier persona en relaciones públicas. Si tienen reglas, tienen que imponerlas correctamente. Tienen que actuar con responsabilidad y con la verdad. Tienen que fijarse en las investigaciones y no sacar conclusiones. Ford dice que la Liga se equivocó con la situación de Ray Rice. El 8 de septiembre, un video publicado por TMZ, demostró a Rice golpeando a su novia, Janae Palmer. Ese mismo día, Rice fue despedido de los Ravens de Baltimore y la Liga lo suspendió indefinidamente. Parece que la NFL está ignorando sus propias pólizas e imponiendo su disciplina desigualdadamente. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, habló sobre este asunto este pasado jueves. Me equivoqué desde el proceso que lideré hasta la decisión que tomé. Ahora tengo que corregirlo y hacer todo lo posible para lograrlo. Ford tiene algunos consejos para Goodell. Lo que la NFL debe hacer es responder en una manera consciente y aplicar sus pólizas. No debe hacerle caso a la presión del público. Esta tarde, Adrian Peterson, Ray Rice, Jonathan Dwyer y Greg Hardy están inactivos debido a sus acciones relacionadas a la violencia doméstica. Miguel Allen, Citrus TV Noticias.